Una invitación a dejar de lado el cansancio y las quejas, a salir de las limitaciones desde una perspectiva estrecha, a liberarse de la dictadura del propio yo, siempre inclinado a reflejarse sobre sí mismo y sus propias preocupaciones. Le falta más bien de mirar de un modo nuevo los problemas y angustias, los cuales hemos desperdiado en la pandemia. Bueno, el proceso de declaratoria de Tololos y Colorado, celebración y veneración a Sebastián Peregrino, que es el nombre de la manifestación que se encuentra registrada en el Inventario Estatal de Patrimonio Cultural Inmaterial, en la sección de Patrimonio Inmaterial precisamente, inició formalmente el 3 de enero del 2021. Es decir, portadores y en ese momento las autoridades municipales de aquí de Gómez Farías acudieron a la Secretaría de Cultura a llevar la solicitud de declaratoria. A partir de que se recibe la solicitud de declaratoria, se empieza el proceso que inicia precisamente con la integración del expediente, que da sustento precisamente para poder saber si la manifestación es susceptible o no de ser declarada. El expediente se integró directamente con el apoyo de los portadores aquí en el municipio. Vinimos a hacer el trabajo de campo, en donde se realizaron entrevistas. Estuvimos trabajando directamente con la comitiva de tanto Carguero como Moros como Cristianos y pudimos realizar precisamente la descripción de los elementos que conforman la manifestación. Este expediente se integró y una vez que se integra, el procedimiento te marca que se tiene que publicar en el periódico oficial del Estado de Jalisco para notificar que ya está listo. Esto se lleva a cabo en dos publicaciones en el periódico oficial, precisamente para que las personas que en ese momento a lo mejor no pudieron estar en el proceso de integración puedan revisarlo, lo puedan hacer observaciones o inclusive aportar algo que haya quedado omiso y tenemos un lapso de 60 días para poder hacer esa parte de la etapa. En ese momento los portadores lo revisaron, se hicieron las observaciones pertinentes, se hicieron las adecuaciones al expediente y posteriormente viene la etapa del dictamen como lo mencioné hace rato. En esa etapa del dictamen precisamente lo sometimos a consideración de expertos con la intención precisamente de que no solamente fuera la Secretaría de Cultura quien diera la última palabra, sino que expertos en diferentes áreas del patrimonio cultural y material, danza, ritos, música, de historia, pudieran revisarlo y en ese sentido estos expertos al revisar el expediente y al ver, integró un dictamen técnico a favor del procedimiento de declaratoria. En este momento se encuentra ya en revisión del Ejecutivo del Estado, hay un lapso de 60 días naturales, perdón, 60 días hábiles para poder llevar a cabo esta revisión y que en su momento se pueda emitir el decreto de declaratoria. Entonces estamos en la etapa final, cumpliendo con los tiempos legales para precisamente poder concretar el proceso. Creo que falta que puedan revisarlo desde el Ejecutivo del Estado con la parte de, este, digamos la dirección que se encarga de esto, es el área de, que revisa los procesos legales para poder saber si se cumplió con todo lo que marca la ley y el reglamento. La fiesta en sí, en la forma en como se organizan precisamente los cargueros, es lo que la distingue. No es tanto la celebración folclórica que quisiéramos en un momento dado nada más destacar. Tiene colorido, pero la parte de la organización interna que tiene y la forma en como se organizan en colectividad es lo que marca la diferencia porque es precisamente lo que se busca identificar como manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial. O sea, tenemos manifestaciones de la cultura popular, pero cuando hablamos de patrimonio cultural inmaterial hablamos de aquellas manifestaciones que las hace la colectividad y que tienen un sentido y un simbolismo que precisamente las hace que se transmitan de generación en generación. Y tal es el caso de la celebración de San Sebastián Peregrino en el municipio de Gómez Farías. Esto que el día de hoy se observó precisamente de solicitar la licencia a las dos autoridades, tanto eclesiástica como civil, para poder llevar a cabo la celebración en la comunidad, eso es precisamente lo que busca el PCI. Identificar estas manifestaciones con este valor simbólico comunitario y de pertenencia. Mira, el sentir es, en el sentido de, te lo muestro, en el sentido ya de apropiación y de aceptación por parte de la colectividad. Me acaban de dar el ajuar de colorada, precisamente lo mencionaron los tatitas, ya soy parte de su grupo, precisamente por esta interacción que se tuvo con la comunidad para poder entender cómo y de qué manera se lleva a cabo la manifestación. Muchas de las veces los medios de comunicación vienen, observan y ven la parte colorida, pero desconocen realmente lo que sucede al interior y la organización. Algo importante de la manifestación y de este proceso de declaratoria es precisamente que la declaratoria conlleva medidas de salvaguardia. Es decir, que estas medidas se tienen que trabajar con la comunidad para que la esencia, la organización comunitaria que ellos tienen, la forma en cómo se organizan, no cambie en años venideros. ¿Por qué? Porque corre el riesgo con el cambio generacional que la transmisión de conocimientos se vayan, digamos, diluyendo en su sentido original. Eso es precisamente lo que busca la declaratoria. Al final de cuentas yo mencionaba en la sesión de Cabildo que se va a trabajar una guía de manejo. O sea, la declaratoria no es la parte final. La declaratoria, digamos, es la parte que inicia el proceso de salvaguardia y la declaratoria conllevará esta guía de manejo en donde se plasmarán esas estrategias para poder hacer junto con la comunidad las autoridades correspondientes y ahora sí que los actores fundamentales para poder hacer que esta manifestación se viva por futuras generaciones. El PCI es un patrimonio vivo. Es decir, muchas de las veces la parte histórica es la que te deja la referencia, digamos, cronológica. Pero la manifestación viva como patrimonio cultural y material se hace no tanto con referencias históricas, sino con el patrimonio vivo de las personas. Aquí lo que hace falta precisamente es documentar las historias de vida de las personas mismas porque eso sí observamos que no está documentado. El expediente tiene un diagnóstico precisamente y ese diagnóstico te va a permitir establecer los elementos a los cuales se les va a dar atención en lo histórico, en lo cultural, en lo social, en lo técnico, en lo jurídico, que precisamente ahí se va a trabajar con ellos para poder saber qué estrategias y de qué forma se van a solventar esas cuestiones que ya se están identificando, que pueden ser motivo de algún riesgo para la propia manifestación. Pues nada más comentarles que cuando una manifestación se inscribe en el inventario de patrimonio cultural y material del Estado de Jalisco por parte de los municipios, conlleva esa responsabilidad. La responsabilidad tanto de los portadores de la conservación de la propia manifestación como de las autoridades municipales, y en este caso las estatales, de la salvaguardia de las mismas. Pues imagínate, representa, refrendar lo que es nuestra identidad. Básicamente iniciamos este proceso en donde a través de los testimonios, de la información que se tenía documentada, a través de las vivencias de la gente, pudimos lograr obtener o crear lo que es ese manual, lo que es ese documento, en el cual quedaron plasmados todas y cada una de esas vivencias, todos y cada uno de los momentos, y la verdad que ha sido un honor, y aunque dentro de ello hubo mucho trabajo, también reconozco que hubo trabajo de las administraciones anteriores, 2012, 2015, 2015, 2018, y nosotros dimos esa continuidad, pero en donde ya se formalizó, y en donde no nada más se pidió que fuera reconocida la danza de Tololos y Coloradas como Patrimonio Inmaterial Cultural del Estado de Jalisco, sino que también se reconoció que fuera la veneración de San Sebastián Peregrino, y eso para nosotros pues es tan importante porque gracias a San Sebastián Peregrino, la devoción a la fe, gracias a ello hay Tololos y Coloradas. Entonces, pues ha sido un honor ser parte de este proceso, haberlo iniciado, y ahora pues creo que estamos más cerca ya de la recta final. Falta al final unos detalles, que espero que ahora también en encomienda como regidora de la apertura de la administración actual para darle continuidad y que se logre llevar a cabo esta declaratoria. Por supuesto, fíjate que es curioso que muchas personas, incluso de la región, no conocen la tradición que se lleva aquí, que como ya lo hemos mencionado, es una tradición única. Tenemos datos de que en España se lleva algo similar, en donde también hay representación de los moros y cristianos, puesto que San Sebastián fue un soldado y ahora es pues un mártir. Entonces, por esta razón es por la que queremos que sea reconocido y que de esa manera pues el turismo venga y conozca qué es lo que queremos que vivan. Hay pocos municipios que quedan con esas tradiciones tan arraigadas, en donde se sigue un protocolo, en donde no se rompe con ese esquema, entonces queremos que ellos vengan, la vivan, y además de que nuestra imagen del señor San Sebastián es una imagen de veneración y de fe que ha hecho muchos milagros. Pues únicamente agradecerles a todas las personas que han sido parte de este proceso, porque parte importante, como lo decía hace un momento, que me iba a representar a la Secretaría de Cultura, la maestra Lupita, es que el pueblo es quien ha dado testimonio de todo lo que se ha vivido para poder documentar lo que conlleva a cabo esta tradición. Entonces, principalmente a ellos y también invitar a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que han visto, un poquito aunque sea a través de la pantalla, que vengan, visiten San Sebastián del Sur. Es un pueblo con una gente hospitalaria, en donde todas las personas son bien recibidas, aquí donde hay cuete, hay taco y hay baile. Entonces, sean bienvenidos, los esperamos del 6 de enero al 20 de enero, perdón, del año de este 2022. Y que bueno, viven cada uno de los momentos. Después de este 6 de enero viene el día 18, que es el lavatorio de la ropa del señor San Sebastián, posteriormente el día 19, que es la víspera, en donde se realiza la primer velada, y el día 20, que es la función y la segunda velada del señor San Sebastián. Y en los dos días posteriores se realizan los entregos de cada comitiva. Entonces, los invitamos a vivir nuestra fiesta, tienen que vivirla, sentirla para conocerla. Y los esperamos aquí en San Sebastián del Sur, municipio de Gómez Farías.